Coronilla del amor para la salvación de las almas Basada en la revelación de nuestro Señor Jesús a la venerable Sor Consolata Betrone Sor Consolata Betrone, religiosa capuchina, fue escogida por Dios para confirmar al mundo la doctrina del camino de infancia espiritual ya enseñado por Santa Teresita del Niño Jesús dándole ahora una forma concreta y fácil de ser practicada por todos a través del sencillo acto de amor Jesús, María, os amo, salvad almas En esta jacolatoia están los tres amores Jesús, María y las almas que tanto ama nuestro Señor y no quiere que se pierdan Le decía Jesús, piensa en mí y en las almas en mí para amarme, en las almas para salvarlas Añadió también, la renovación de este acto debe ser frecuente, incesante día por día, hora por hora, minuto por minuto Consolata, di a las almas que prefiero un acto de amor a cualquier otro don que pueda ofrecerme Tengo sed de amor Promesas Jesús le reveló Recuerda que un acto de amor decide la salvación eterna de un alma y vale como reparación de mil blasfemias Solo en el cielo conocerás su valor y fecundidad para salvar almas No pierdas tiempo Todo acto de amor es un alma Esta oración comprende todo Las almas del purgatorio Las de la iglesia militante Las almas inocentes Los pecadores Los moribundos Los paganos Todas las almas Con ella podemos pedir la conversión de los pecadores La unión de la iglesia Por la santificación de los sacerdotes Por las vocaciones del estado sacerdotal y religioso Oración Posteriormente Esta oratoria fue usada Para componer una coronilla Que puede rezarse con las cuentas del rosario Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Iniciamos con Padre Nuestro Ave María y Credo Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén En cada cuenta grande rezamos Sagrados corazones de Jesús y de María Sed nuestro amor y salvación Jesús María Os amo Salvad almas 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 Jesús María maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas sagrados corazones de jesús y de maría sed nuestro amor y salvación jesús maría os amo salvad almas 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 sagrados corazones de jesús y de maría sed nuestro amor y salvación jesús maría os amo salvad almas 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 sagrados corazones de jesús y de maría sed nuestro amor y salvación jesús maría os amo salvad almas 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 jesús jesús maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas jesús corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. Al finalizar, rezamos tres veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en estos tiempos difíciles y dolorosos que Dios ha permitido que llevamos, no olvidemos. María Santísima quiere llevarnos con Jesús y nos sigue diciendo continuamente, ¡haced lo que Él os diga! De modo que vamos con nuestro Señor Jesús y saciemos su sed de amor, su sed de almas. Abracemos a nuestro Señor Jesús y a nuestra Madre María y llevémonos al cielo cuantas almas podamos con nosotros. Dios nos bendiga a todos y el corazón inmaculado de María sea siempre nuestro refugio.